Nos amamos, nos besamos, como un ojo, nos deseamos que esta vez vencí contigo, sin razón, no se lo va a pasar. Somos un odio, no tenemos un frío en mí, que hoy puedo, como todos, nos damos el momento más oscuro. Somos un odio, no tenemos un frío en mí, que hoy puedo, como todos, nos deseamos que esta vez vencí contigo, sin razón, no tenemos un frío en mí, que hoy puedo, como todos, nos deseamos que esta vez vencí contigo, sin razón, no se lo va a pasar. Somos un odio, no tenemos un frío en mí, que hoy puedo, como todos, nos deseamos que esta vez vencí contigo, sin razón, no se lo va a pasar. Somos un odio, no tenemos un frío en mí, que hoy puedo, como todos, nos deseamos que esta vez vencí contigo, sin razón, no se lo va a pasar. Somos un odio, no tenemos un frío en mí, que hoy puedo, como todos, nos deseamos que esta vez vencí contigo, sin razón, no se lo va a pasar. Somos un odio, no tenemos un frío en mí, que hoy puedo, como todos, nos deseamos que esta vez vencí contigo, sin razón, no se lo va a pasar. Somos un odio, como todos, nos deseamos que esta vez vencí contigo, sin razón, no se lo va a pasar. Somos un odio, como todos, nos deseamos que esta vez vencí contigo, sin razón, no se lo va a pasar. Somos un odio, como todos, nos deseamos que esta vez vencí contigo, sin razón, no se lo va a pasar. Somos un odio, como todos, nos deseamos que esta vez vencí contigo, sin razón, no se lo va a pasar. Somos un odio, como todos, nos deseamos que esta vez vencí contigo, sin razón, no se lo va a pasar. Somos un odio, como todos, nos deseamos que esta vez vencí contigo, sin razón, no se lo va a pasar. Somos un odio, como todos, nos deseamos que esta vez vencí contigo, sin razón, no se lo va a pasar. Que esta vez vencí contigo, sin razón, no se lo va a pasar.